Bueno, entramos en el tercer bloque de Más Fútbol. Antes que nada, porque me voy a olvidar, si quiero decirlo en el cuarto, el saludo para nuestros colegas, decíamos Maru Lobo, Dayana Cuellar, Vivi Robach, un gran relator de Las Termas, a Fernando Calderón también, un periodista de La Ciudad de Las Termas, estuvo la presidenta de Estudiantes, Ivana Mujica, a Leo Herrera, a Milanes Herrera. Milanes, están haciendo un gran, están colaborando con un comedor, hacen ellos un almuerzo, una olla popular, creo que en el Tarapaya. A Milanes Herrera y al profe Shapur que siempre está cuando lo necesitamos. Babi de allá de Termas siempre... Vivi Robach. Sí, sí, ¿sabes qué? Me decía, nunca me pudieron hacer un gol a mí, me decía, así que bueno, un saludo grande ahí a los muchachos de Termas. Bueno, ahora sí, yo me voy a hacer como hago casi siempre en los programas y voy a sacarme el saco de conductor y le voy a tirar de nuevo a Kibirí para que Pablo presente lo que hizo Germán, porque de aquí me hace señal Hernán, como otra vez pantallándose. Claro, él no estuvo en este trabajo, entonces como que se siente abandonado en esta cuestión, como que lo dejó de lado. Está triste, está triste porque no me pudo acompañar. Sí, esa dupla, Pablo, usted puede dibujarlo un poco mejor. Esa dupla se ha desprendido, ha tomado protagonismo el señor José Roldán, pero siempre la cabeza con el capitán, el Germán Montenegro. Es una traición muy grande, es abandonar a alguien que te llevó ahí. Es increíble, me imagino cómo debe sentirse Ramos. Te acompañó tanto, te llevó al éxito, te sirvió los goles en bandeja, te puso la pelota en la cabeza como se la ponía Iguilla a Palermo. En la época de Bianchi vos no te diste la vuelta para abrazarlo. Pasó cuando Palermo hizo el gol y se convirtió en el máximo goleador de la historia de Boca, Riquelme no lo fue a saludar. Cuando Ramos te vuelve a editar una nota, no te va a saludar. Somos el Guillermo, el Palermo. Somos el Enría, el Vichy Fuertes. Somos esa dupla con el Ramos, somos inseparables. De igual manera, de igual manera hay que decir que fue por Jason, no fue el cambio por cualquiera. Es como elegir a los dos. Somos Maradona-Canigia, Maradona-Canigia con el piquito y todo. ¿Con quién te quedás? ¿Con Lukaku o con Lewandowski? Es más o menos así lo que haces. Pero es el momento. Yo me voy a preparar, me acomodo de audicular y me gustaría estar ahí. Me encantaría, pero no puedo. Hay música de fondo porque no los estoy viendo. Generalmente me hacen... No, no hay música. Hoy no hay música. Estamos de luto porque no estuvo Ramos. Es el momento que esperás vos, que espero yo. ¿Y qué va a esperar Pablo Martel? Porque se comprometió en vivo el señor. El ojo clínico de Germán Montenegro, donde yo espero que alguna vez haya una crítica. Ahí va. Me metieron, qué apuro me metieron. Qué apuro. Pero antes de empezar con esto, Cacho, vamos a hablar un poquito de Güemes. Actualidad. Actualidad de Güemes. Sigue la bestia, Romero, que estaba en eso. Es un buen refuerzo entonces. Claro, un buen refuerzo. Nico Juárez, uno de los volantes de contención más importantes del equipo gaucho. Y incorporó, para mí, un gran jugador y gran persona que es Iván Garzón. Yo tuve la suerte de tenerlo de compañero y de dirigirlo. Un gran jugador que si lo ponen bien físicamente, le va a rendir del extremo que él quiere. Así que, excelente jugador. Pero bueno, vamos a lo que dijimos. Crítica tiene que haber porque íbamos a hablar de los errores de Güemes. Los errores de Güemes defensivamente. Estos fueron los primeros partidos, Ramos. Si no se acuerda, esto fue contra Crucero, si no mal recuerdo. Sí. Allá en Misiones. Y mirá, fíjate, acá va a haber algunas jugadas que alguno desacople hubo. Sí, Mario Juárez fue allá. Fíjate, mirá, ahí está. Ahora vamos a ver el gol y vamos a corregir algunas cositas, Cacho. Sí. Así que, mirá. Va por el lado del retroceso, ¿no? Sí, va por el lado del retroceso y que fueron dos jugadores con uno. Uno tenía que haber salido. Fíjate, mirá acá. Acá va a estar bien claro el trabajo que hicimos. ¿Sí? Fíjate, dos jugadores ahí. Están en la misma línea. ¿Sí? Sí. Acá no hay nadie con marca. Olvidate. Un lateral y central. A ese, déjalo afuera. Mira, el que te va a hacer el gol va a ser este. ¿Me entendés? Sí. Vos ese lo tenés que dejar afuera. Este tendría que estar acá. Vamos, seguimos. Claro. Se lo está marcando el otro. Mirá ahora lo que pasa. Ahí está. Este jugador está muy metido adentro. Claro. Teóricamente, si él está acá afuera, ¿me entendés? Queda en posición adelantada. Claro, no hay achique. Claro, no hay achique. Entonces, este nos quedó sin nadie, solo, tranquilamente podía haber cubierto al otro central. Sí. No lo hizo, quedó libre y bueno, ahí vino la... Sí, hay mucho desacople porque aquí está Celaya, que es el que juega de punta por izquierda, ya cerró. Claro. Mario Juárez estaba allá, el 5, que podría haber estado aquí. Fueron desacoples que pasan esto. Hay veces, son pocos los errores que tuvo Güemes, son pocos los goles que le han hecho a Güemes. En sí, creo que si no me mal recuerdo, son 18 goles en contra nada más, en una campaña bárbara de Güemes. Pero bueno, marcamos algunos errores que tuvo, por supuesto, así que en esta fase te puede complicar. Así que seguimos. Y acá viene el gol. Nada que hacer para Mendonça. No se le tarde a Mendonça. No, bueno, ya le estamos... ¿Vimos, Pablo? Ya, ya, lo liquidamos. Acá viene el segundo gol, fíjate, otra jugadita, centro pasado, ahí estamos. Mirá. Uf. Bueno, aguanta que sigue la jugada, aguanta que sigue. Pero ya hay un error, viste, que entró solo. Y fíjate dónde estaba, muy adentro Güemes. Defiende muy adentro. Estos primeros partidos de Güemes defendía muy adentro. Fíjate ahora, vimos el gol, ahora vamos a marcar alguna... Mirá, solo. Mirá, tres jugadores, mirá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y hay tres en el área, y este solo. Solo. Y estamos muy adentro ya, ¿eh? Fíjate dónde está. Sí, el dos con el seis, Germán, un margen de posición muy grande, ¿no? Claro, otra vez entró. El de Belenita entró solo. Fíjate ahora, el quedó el cinco solo. Seguimos. Tranquilamente podía haber definido mejor el cinco, lo tapó bien ahí el central, pero no sale rápido. Fíjate que no sale rápido. Podía haber salido más rápido y después ya se estaba muy adentro. Fíjate, si la volví... Pero no va a Chique tampoco. Fíjate que el 8 estaba solo nuevamente. Es decir que hay algunos detalles que Güemes tendría que mejorar. Fíjate, acá otra jugada más, córner a favor. ¿Qué pasa un córner a favor de Güemes? Uy, los contragolpes. Contragolpe, dos contra uno, dos contra dos. Mirá, cuatro contra dos. Y bueno, mirá hasta dónde fue a defender Güemes. Cuando te dicen que vos tenés que bajar hasta el área grande. Hasta el área grande es el punto. Y fíjate cómo... Ahí está. Están bien los dos. Ahí estaban bien. Porque no tenía pase ahí porque lo iba a cortar. No tenía pase ahí porque lo cortaba. Es decir que estaba bien. Pero ¿qué pasa? Seguimos. Mirá hasta dónde baja Güemes. Mirá dónde están los jugadores de Güemes. Están casi en el área chica. ¿Me entendés? Es decir que hubo ahí, retrocedió mucho. Y acá también. Fíjate, no sale rápido el cuatro. Fíjate cómo sale. Sale despacito, ya está habilitando. Después viene un golazo. Después viene un golazo. Pero defiende muy atrás. Fíjate. Están muy atrás. Es decir que, bueno, ahora lo vamos a marcar. ¿No ves? Está muy atrás. ¿A quién le está sin marca? Está bien que después fue un golazo. Sí, fue un golazo. Pero buscamos algunos... La posibilidad de que no ejecute fácilmente. O sea, que tenga... ¿Qué pasa si estos jugadores estarían más arriba? Este, que es Pablo López, si no mal recuerdo. Sí, López, el doble cinco. Tranquilamente puede estar más tratando de quitar la pelota. Por eso digo, incomodarlo más para el remate. Claro, viste, que no sea tan fácil o tan cómodo un remate. Su amigo el árbitro, ¿no? El árbitro, el pelado de Santa Fe. Ahí está. Golazo. Estos dos fueron un golazo, pero vos lo podías haber evitado. Acá también, mirá, dejan libre... Y ahora va a tener que tener mucho cuidado, Güemes, en pelotas paradas. En pelotas paradas van a ser complicados, más en este momento de lo que físicamente por ahí no va a estar bien. Mirá de un lateral. Pablo se debe estar volviendo loco con este gol, ¿eh? Conociéndolo a Pablo, con este gol se habrá vuelto loco. Mirá, un saque lateral... Uy, ¿por qué marcó así? Por eso te digo, se debe estar volviendo loco. De un lateral, largo el lateral, por supuesto. Fíjate, con un movimiento se sacó a dos jugadores el delantero. Sí, pero calculó mal el central que tenía que estar atrás de la marca. Y bueno, entonces, y ahí viene... Son errores, son errores que en estas instancias, si no lo mejora, va a ser complicado. Sí, lo podés pagar caro. Lo podés pagar muy caro. Fíjate otra vez... De local. De local, un mal rechazo. Ahí vamos a ver. Otro mal rechazo. Pero esto fue el primer partido, ¿sí? Primer partido de UEM. Primero, el hombre de la zona está mal ubicado acá. Sí. El hombre de la zona tiene que estar, para que la gente sepa, del palo, ¿sí? Sí. Ahí, donde tiene que... Ahí tiene que estar el hombre de la zona. ¿Qué pasa? Viene el centro ahí. Mirá dónde está el hombre de la zona. Acá. Fíjate dónde va el centro. Y Esbruna está sin marca, ¿eh? Claro, fíjate dónde viene el centro. Ahí la rechazaba de frente. Le iba a rechazar. Y fíjate. Otra jugada, Montiglio, cierra atrás la espalda mal. Sí. Y hay un movimiento técnicamente que a mí me queda la sensación de que hay que tratar de sacarle a la pelota y no pegarle para cualquier lado. Esto ya era una desesperación de UEM buscando el empate. Sí. Y una desesperación del número 6 de UEM que rechaza la pelota hacia el medio cuando dicen que no hay que rechazar el medio. Estos son errores no tácticos, sino humanos, ¿sí? O técnicos. Ya son errores humanos, técnicos. Es que a veces hay que hacerlo más simple cuando, sobre todo el central, si uno, para no complicarse. Bueno, esta jugada fue el descuento de gimnasia de Entre Ríos, pero fíjate acá fue falta. Mirá. ¿Ves? Sí. Ahí sacamos una falta. No fue una cortina. Eso no es cortina, Cacho. Bueno, pero de esa va a haber miles. De esa hay un montón. Pero nosotros la sacamos. Claro. ¿El árbitro también dónde está? El árbitro. ¿Y sin bar? Olvidate. Olvidate. Pero había sido falta esa jugada, una cortina que puede pasar mucho. Sí, no va a pasar. Dos goles le hicieron así a UEM. Mirá ahora. Otro gol parecido. ¿Sí? Otro gol parecido. Con alguien contrarrestar esas cortinas. Pero, por supuesto. Fíjate, ahora vamos a indicar. Mirá el espacio que hay acá. Mirá. Ahí, frenámelo un segundito, Ramos. ¿Está marcando en zona y a hombre ahí? Hay uno de derecha. Le va a pegar abierto. Hay dos en la barrera. Eso es un... Sí. Hay que ver cómo se siente el arquero. ¿Es seguro o no? ¿Me entendés? ¿Para poner dos hombres? Claro. ¿Por qué? Vos ponés uno. Porque la pelota va a ir abierta. No va a ir cerrada. Vos acá lo tenés. Mirá, me paro un poquitito. Acá está. ¿No le hice un gol de izquierda a Colón de ahí? No, un poquito. Bueno, pero de acá. Un poquito más lejos fue. Y está también el número 9. Allá está la bestia Romero. Pero en nombre de la zona. Es decir, que son dos jugadores que... Vos perdiste un jugador ahí. Sí. ¿Me entendés? Pero eso es también la observación del arquero. Y de la barrera misma. Y de la barrera misma. A veces se habla, Germán. Y porque vos acá estás dejando un espacio grande. ¿Me entendés? La zona de rebote lo ven ahí. Claro. Vos tenés que ver eso también. El jugador tiene que ver que hay un espacio grande. Hay que poder haber algo preparado. Aquí está metido en el partido. ¿Me entendés? Que puede haber algo preparado. Es decir, que hay que prestar atención también en algunas jugadas que pueden pasar. Donde hay un espacio libre, ahí va a ir la pelota. Olvídate. Y ahí fue la pelota. Mirá. Viene el centro. Dos jugadores en la barrera. Uno en la zona. Sobrando. Y viene el cabezazo. Fíjate. Mirá lo único que hace. Lo toca y va a buscar ahí. Claro. Mirá. Le hace una cortinita. El 17. Fíjate cómo hace el 17. Lo mete contra el 17. Lo tocan. Listo. Gol. Una cortina medio... No, no. Una cortina que es un empujón. Pero porque vos ahí, hay un espacio que vos lo vas a ir a buscar a ese espacio. Fíjate acá. Un rechazo. Otro mal rechazo. Esto ya no es posición táctica del equipo. Es un error humano, más que nada. Un mal rechazo. Y después termina en gol. Es decir que la mayoría de los goles que le han hecho a Güemes fueron por ahí algunos errores individuales. Porque esto es un error individual. No es un error colectivo. Le puede pasar. Más vale. Le pasa a un jugador de la Champions la otra vez que vimos. No le va a pasar a un jugador de Güemes en un Federal A. Pero bueno, son detalles que hay que tratar de seguir mejorando. Acá tenemos otra de las jugadas. Si no mal recuerdo, es Sarmiento de resistencia. Hasta ahí vienen retrocediendo bien. Bien, pero ya está adentro. Fíjate, ahí salió. Ahí salió. Bien. Mirá, seguimos. Fíjate atrás. Libre acá atrás. El volante no llega. Está caminando. Mirá, soltaron las marcas. Soltaron las marcas. Este está solo. ¿Me entendés? Sueltan las marcas. Mirá, retrocedió, pero marcando sin marca. Fíjate, ¿eh? Ya queda solo. Mirá. ¿Ya está solo? Sí. Ya está solo. Mirá. Y mirá todos los jugadores de UEM que hay. Claro. Mirá todos los jugadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y hay tres nada más para marcar. Y es decir que tenés jugadores libres, dos jugadores libres, tres jugadores libres, cuatro jugadores libres y uno solo de Sarmiento. En esa parte como que el técnico ahí puede decir mucha más atención a los jugadores. Están mirando la pelota, no están mirando al que le va a hacer el gol. Están mirando, viene el centro, miran la pelota. No, tenés que vos mirar también al jugador. ¿Quién te va a hacer el gol? El jugador te va a mirar la pelota. Un visual diferente, sí. Claro. Así que son detalles que estuvimos observando en este UEM que va puntero, que tiene un equipo importante, pero son detalles que fuimos marcando en los goles en contra que le han convertido a UEM. Claro, y aparte lo dijo Martel. No me han hecho muchos goles, pero esos goles ahí es donde seguramente lo han sacado porque es uno de los técnicos que observa mucho y ve muchos videos, ¿no? Sí, él mira mucho. Sé que con el gol de lateral debe estar hierve porque es un error de un lateral, ¿me entendés? Cuando te hacen un gol de un lateral a un técnico se debe poner medio impaciente, pero hay detalles que la jugada de pelota parada puede pasar. Sí, encontré flaqueza en el retroceso también y en la concentración en la marca, de acuerdo a lo que usted pasó, ¿no? Sí, eso es lo que estuvimos viendo y uno puede decir, bueno, fueron los primeros partidos, pero hay algunos que fueron los últimos partidos que ya es más, cuesta más a los jugadores. Va a entrar en una etapa de definición donde el margen de error va a ser mucho menor. La va a analizar, la va a adjetivar y le va a poner todos los sinónimos posibles Pablo Aveleira en el próximo bloque. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta estamos con el último bloque, ya venimos.